Este video llega gracias a Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas Es momento de aliviar tu bolsillo Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo Gracias a Samsung Muy buenas tardes, doctor Quisiéramos saber en qué parte de la franja de gasa se halla usted Buenas tardes Yo vivo en el sur de la franja de gasa Bien, yo vivo en el sur de la franja de gasa en una ciudad que se llama Janúnez Janúnez, sí Díganos por favor ¿De qué instrumental puede usted servirse para trabajar como médico ahí? Yo soy médico y trabajo en un hospital que se llama Hospital Europeo de Gaza y desde que empezó la guerra desde 12 días que estoy aquí en el hospital y no he logrado regresar a mi casa y más, estoy aquí con mi familia que refugiaron también en el mismo hospital donde yo trabajo De acuerdo ¿Cuentan con electricidad? ¿Cuentan con agua? ¿Cuentan con material médico? La verdad no desde que empezó la guerra que en toda la ciudad donde en la franja de gasa que no hay luz entonces y al mismo tiempo no han permitido que entrara una los insumos médicos y la ayuda humanitaria que por justo está muy cerquita por donde nosotros estemos no le han permitido entrar la ayuda humanitaria la situación es muy difícil muy compleja porque ya la gente siente que la gente ya está cansada la gente ya no no aguanta más la situación la cosa cada día va peor la verdad no sé cómo decirte de la gravedad donde nosotros estemos Podría empezar describiéndonos la situación en este momento lo que usted ve alrededor para conocimiento de nuestros oyentes doctor si fuera tan amable Sí como le digo yo trabajo en 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 el hospital paso todo el tiempo en la sala de emergencia es muy difícil porque como médico tú ves la gran cantidad de heridas y los pacientes que nos llegan casi la mayoría son heridas graves al mismo tiempo a mí me ha pasado personalmente mientras que uno atiende a un paciente y de repente encuentras un familiar tuyo entre estos pacientes o un cadáver o un cadáver de un amigo suyo o colega aparte del estrés que la familia que no lo puedes ayudar porque igual acá está contigo en el hospital pero al mismo tiempo no sabes cómo ayudarles con la comida cómo ayudarles con el agua es difícil de forma general no nos imaginamos hoy es por la tarde allá ustedes han tenido la oportunidad de comer algo el día de hoy hay electricidad en este momento las comunicaciones sabemos también que es muy difícil poder comunicarse con el exterior correcto primeramente la comida es muy muy escasa y al mismo tiempo yo soy personalmente mi gana uno tiene para comer porque todo el tiempo uno pasa trabajando con niños y graves e incluso la verdad te quita las ganas de comer y si de repente si comes un poco de galleta un dulce una cosa así ya ese todo el día ya ni hambre me da doctor usted vive nos ha dicho en la ciudad de Han Yuni cerca de la frontera con Egipto y lejos de la frontera con Israel que es el norte pero sabemos que más de un millón no, no, no perdón que más de un millón de sus compatriotas de la franja de Gaza han salido del norte hacia el sur porque han sido combinados por Israel a hacerlo así ¿qué se ha podido hacer para acoger a la mitad de la población de la franja de Gaza que se ha replegado del norte hacia la zona en donde está usted y las otras ciudades del sur correcto para aclararle si yo vivo en el sur pero a dos kilómetros de distancia por la frontera de Israel incluso todos los días el bombardeo se escucha bien muy claro alrededor del hospital claro nosotros somos yo vivo en el sur pero eso no quiere decir que estamos más protegidos que la gente que vive en el norte igual es lo mismo lo que pasa es que Israel obligó a la gente evacuar en el norte hacia el sur sí pero eso no quiere decir que en el sur es seguro para nada más bien si tú ves estar pendiente con las noticias el bombardeo más en el sur que en el norte de acuerdo y entonces ¿cómo es que han podido hacer para acoger a sus paisanos a más de la mitad de la población que ha evacuado el norte? correcto en el hospital donde yo estoy hay muchísima muchísima gente son refugiados familias y grandes están alrededor del hospital en el jardín del hospital e incluso en la calle y ese nos dificulta más el trabajo de nosotros como médicos porque primero que el insumo como le digo el insumo humano o monetario tanto para darle comida o agua es insuficiente entonces te sientes el desespero de la gente pediéndote doctor por favor donde puedo conseguir agua o doctor por favor si o a veces la gente te pregunta ¿dónde puedo? porque como no conocen la zona ¿dónde puedo comprar? y yo le digo la verdad que aquí no hay tienda cerca y a las tiendas que la mercancía se acabó y te sientes la tristeza en la cara de la gente y yo sinceramente yo lo quiero ayudar pero es la realidad un sentimiento enorme y comprensible de frustración ¿puede calcular doctor el número de personas por lo menos a su alrededor o que se encuentran en el hospital desde donde estamos conversando con usted? no menos de 30 mil personas mínimo 30 mil personas porque están dentro del hospital porque se muestra cuando uno va como médico en el paseo y más que todo en la noche cuando tú ves a la gente durmiendo y que ni siquiera puedes caminar o a veces cuando nosotros vamos por la cama que tiene que llamar la gente por favor abren abren más en el alrededor del hospital también casi no hay espacio disponible todos están llenos de refugiados pensando no 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 hay mujeres niños más que todavía llegan familias son familias 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 sí son familias porque la dirección avisó de que los hombres se quedan un poquito más lejos del hospital dejando solamente refugiados que sean niños y mujeres sí doctor Alimor queríamos saber ¿confía usted en que Egipto permita que las personas que necesiten cuidados especiales puedan pasar la frontera salir de la franja de Gaza en un gesto humanitario? no escuché la pregunta de Aló no escuché la pregunta usted vive en una ciudad que queda cerca de la frontera con Egipto y del paso de Rafa la pregunta es si usted confía en que Egipto abra su frontera para que los casos de necesidad humanitaria puedan salir nosotros estamos pensando naturalmente no solo en ella pero en una niña peruana que está en el sur que quiere regresar al Perú y la pregunta es si confía usted en que se pueda crear un corredor humanitario para que quienes necesiten salir por razones de salud u otras puedan hacerlo a Egipto yo creo que Egipto no tiene problema en abrir la frontera más que yo he visto en las noticias que hicieron un hospital con la frontera con Gaza y con como más de 50 ambulancias que están listas para recoger los pacientes graves de la franja sin embargo Israel no ha permitido más bien ha bombardeado el paso con Egipto dos veces yo creo que necesita más tiempo es muy difícil y Israel no cree que va a permitir por lo menos en esos días lo dudo de de acuerdo doctor si tuviera que aprovechar para decir algo en estos últimos instantes de la entrevista que es lo más importante que usted nos diría la verdad lo más importante es orar para que termine la guerra la verdad que orar para que termine la guerra y que termine con un acuerdo de paz ya uno está cansado cada dos tres años que haya guerra que haya un acuerdo de paz acepte que haya un acuerdo de paz con con los dos naciones me explico y que el mundo ve la realidad yo no quiero que vean la versión palestina ni la versión israelí que uno ve la noticia que vean a ambos lados que sea justo en explicar las cosas y que busque bien la información y que sea justo en este mundo muchas gracias doctor alimor por muy amable por el tiempo que se ha tomado para explicarnos y hacemos nuestra actualmente esta invocación que usted hace ver todos los puntos de vista y obrar por la paz porque no queremos más muertos y más violencia muchas gracias por sus palabras señor que tenga buenas tardes y mucha paciencia en el trabajo difícil que está haciendo usted 30 mil personas calcula él no hay espacio camina entre gente que le pide desesperadamente un poco de agua un poco de comida la frustración de un médico en la franja de Gaza que nos ha transmitido esta sensación de desesperanza y que ruega y que pide oraciones alrededor del mundo para que termine la guerra